Allá en campaña, un poquito más al sur, dicen, obligado, cualquiera pelea. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero la voy a hacer corta porque me imagino que los niños ya escuchar al tercer político juntos ya está. Así que por el bien de los gurises y por las maestras que la están cuidando, que se porten bien, voy a ser breve. Obviamente cuando designamos a Nacho Bufa, que hable en nombre del Poder Ejecutivo, nos representa en todo. Dejarle algún concepto que no hace solo a la producción agropecuaria. A mí me gusta hablar más de la vida rural, que tiene como parte principal las actividades agropecuarias en los distintos rubros. Desde la horticultura, la fruticultura, hasta la ganadería extensiva. Pero atrás de una producción agropecuaria hay una familia. Hay una persona que se fuerza. Solo el que se levanta a tempranito de mañana a trabajar en invierno, a hacer un surco, o a prender un bozal, o a echar un ganado, o a curar una bichera, sabe lo que es el sacrificio de la vida rural. Y ese no se queja. Ese le echa el lomo a la familia, al departamento y al país. Y por eso... Por eso... Por eso el reconocimiento al que en silencio hace andar al país. Y por eso también a esos hombres y mujeres es que tenemos que proteger a 500 y pico kilómetros de acá. Porque no vale de nada hacer el trabajo, no vale de nada atender a la excelencia, no vale de nada vender bien, no vale de nada tener un buen flete, si se llega al lugar donde vamos a portar y eso está parado y no se puede salir al mundo. ¿Cómo hay que salir? Y ojo, ojo, que esto no se confunda, no se confunda como un desafío, no lo es. No lo es. Nosotros tratamos de predicar con el ejemplo y escuchamos a todo el mundo. Y hay que escuchar a todo el mundo. Y la huelga es un derecho. Pero acá no le tengo que decir que si será un derecho el trabajar y que me dejen trabajar y que me dejen prosperar. Y eso... Esas... Esas tensiones son naturales en una sociedad. Yo sé que en esta época de redes, de comunicación e información tan rápida, a veces se tiende a negros y blancos, se tiende a extremos. Nosotros lo dijimos en campaña, desde mataperros chicos hasta el centro de Salto, que si nos tocaba llegar al gobierno, no era para dividir a la sociedad, no era para cambiar una más pintada por otra. Era para unir a los uruguayos. Era para unir a los orientales. Pero en eso no quiere decir que uno se incline porque lo debe hacer por la justicia. Vaya si serás difícil ser justo. Pero esa es nuestra tarea. Escuchar, valorar, entender y al amparo de la Constitución y la ley, ser justos con aquellos que lo merecen. Y ese es el compromiso hasta el último día de gobierno. Obviamente que mucho de lo que puede hacer un gobierno a veces queda ajeno a los precios. sobre todo la materia de exportación. Somos tomadores de precios. Pero eso no significa sacarse el lazo con la pezuña. Eso significa que tenemos que trabajar en lo que podemos. Y hoy el Uruguay está tratando de embarcarse en algo que creo yo que va a ser muy importante. Que obviamente a veces en este mundo tan vertiginoso y tan grande es mejor quedarse quieto. Ahora, los que somos chiquitos sabemos que no nos podemos quedar quietos. Los chiquitos tienen que ir a competir en el mundo porque le tenemos fe al productor uruguayo al que labura todos los días para abrirse al mundo y competir con las mejores potencias del mundo en nuestro producto. Y por eso nos vamos a abrir al mundo, a China y al país que quiera comerciar para darle oportunidades a nuestra gente. Nosotros no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados. Estamos también trabajando en la cadena agropecuaria. Estamos trabajando para poder reactivar empresas de importancia y dimensión histórica en el departamento de Salto. Estamos trabajando para que esa producción citrícola que es un sello que es una marca de este departamento tenga la oportunidad de tener una empresa donde allí miles de personas puedan volver a su trabajo pero al mismo tiempo que los productores tengan un lugar donde comercializar y comercializar bien. Quiero asumir un compromiso con esa ruralidad moderna. Los que conocemos la campaña sabemos que la moto fue la última revolución en la campaña. Pero después vino la internet y después viene el resto de las comodidades y nosotros tenemos un compromiso con la empresa estatal Antel poner más de 90 antenas en el interior del país para que se pueda tener conectividad y para que los chiquilines puedan estudiar. Tenemos un compromiso con la electrificación. Hace muchos, muchos, muchos años y le digo muchos años para que tengan claro que pasaron varios colores de gobierno la electrificación rural está arriba del 90%. Se calcula que quedan en el entorno con régimen en alto 2.000, 2.500 personas en el país que no tienen acceso a la luz. Los tenemos identificados sabemos quiénes son y dónde están. Bueno, a estos 2.000 y pico de uruguayos nosotros le vamos a llegar en estos cuatro años que quedan de gobierno para que puedan tener algún acceso a la energía eléctrica. Acaba rellenar acá el doctor Soto. La salud que cuando la tenemos la tenemos pero cuando nos falta y es un familiar sabemos lo que significa. Hace poco tiempo vinimos a entregar una ambulancia aquí a Salto. hoy ya me pegó una pechada al llegar al centro por otra ambulancia a un pago lejano y lo bien que hacen porque a veces una ambulancia es la distancia entre la vida y la muerte o la distancia entre una vida normal y la secuela. Nosotros queremos hacer un esfuerzo grande en la medicina rural en la asistencia primaria a la salud y eso tiene que contar con ambulancia a lo largo y ancho de todo el país que vamos a seguir entregando acá en Salto y en el resto de las zonas rurales de nuestro país. El abigegato yo recuerdo hace muchos años que cuando veía un cuero de oveja dado vuelta en alambre uno decía acá pasó alguien con hambre aquí pasó alguien que tenía que comer y esa era la señal de que no era que estaba robando simplemente de que tenía que comer bueno el abigegato se ha convertido en una industria muchas veces sabemos de dónde salen pero no sabemos dónde llega y si bien se ha reducido sensiblemente el abigegato con la creación de la dirección nacional de seguridad en la LUC en la ley de urgente consideración vamos a seguir haciendo el esfuerzo para todo el país que la policía cumpliendo lo que cumple proteja a la gente de trabajo y por último y no menor el tema de los perros a lo largo y ancho del país hemos visto como jauría a esta altura casi de perro salvaje aunque muchos tienen dueños le mantelan las majadas de pequeños productores nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con bienestar animal porque no puede ser que quien tiene perros los deja sueltos en la noche terminen con el esfuerzo de toda una vida de un paisano que crió su majada y ya no sabe qué hacer quiero quiero decirle decía al intendente de Lima cuando pasó no sé si digo esto le va a caer bien en la barra de él pero le dije 100% de acuerdo muchos de los proyectos que él menciona son proyectos que hace muchos años venimos trabajando y que venimos trabajando no porque se nos ocurrió a nosotros venimos trabajando porque escuchamos a los salteños venimos trabajando porque conocemos ese ímpetu y esas ganas que le ponen los salteños junto con su orgullo al departamento y me encanta porque hay que juntar fuerza con el tema de la navegabilidad del río Uruguay para mí es un antes y un después estoy totalmente convencido que tiene que haber un puerto seco u otro tipo de puerto y lo vamos a llevar adelante en este periodo para que esté acá en Salto estamos estamos viendo si podemos extender la vía casi 70 kilómetros para que pueda conectar con el ramal más importante que tiene el país pero eso se debe a que el gobierno escucha pero que Salto empuja y ese es el homenaje que yo le quiero hacer aquí en Salto como hago en el resto del país nosotros somos servidores públicos somos empleados de la gente nosotros nos debemos a lo que todos los días se levantan a trabajar y hacen andar al país y eso va a ser el primer día como el último estamos como se dice en campaña a las órdenes muchas gracias